Música Van protegidos y los costados, a partir de cintura para arriba, no me voy a retirar ni por dentro de la cintura Siempre hay que ser en corte raro, puede ser en corte, no vale, lo que no vale es... Si me voy a golpear aquí, esto no ha tocado, esto no ha salido No, no, claro, claro Es que yo llego y lo... ¡Za! Y una de las cosas muy importantes, NO PERMITO LOS PLACOS Eso de poner el escudo así Y tirar así, no... Los latigazos no, nosotros nos animamos a dar ¿Vale? Entonces, se da siempre en canto Porque si haces así y dobla, hay mucha gente que llega y hace así Tira Bueno, pues esto hace que flexione y si da, hace punto, ¿vale? No me preocupa el punto, lo que me preocupa es que flexione y el tío se la meta por el ojo ¿Vale? Eso no Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de dar en plano, siempre cuando golpeo el casco, lo que hago es dar así, ¿vale? O dar así ¿Vale? Sí, pero es que también... No, pero tío, que ahí no cae muy rápido, el cojo, me vete aquí, lo peca aquí Ah, eso no Vale, es punto, ¿vale? Vale, si golpea el escudo ahí y flexa, no ¿Pero mientras sea claro? Sí, que sea claro, ¿vale? ¿Dónde va? No, está bien Si se ve está con la ruta Aquí está la toda dégada, ¿vale? ¿Ve? Ahí, sí Ah, sí Javi, ven para acá Ah, sí Tira, hombre Javi ¿Vas bien? Lo va a derivarle algo de gato ¡Oh! Uh, ahora sí ¡Toma! Jajaja Jajaja ¡Masi! Oh, no Jajaja ¡Vale! ¡Vale! ¡Ayuda, tengo la culpa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Acoja! ¡Vale! Ahí, al colo, al colo ¡Sí! ¡Estamos moviendo! ¡Estamos moviendo! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Vale! 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 Yo me pedía la de cerveza, ¿no? Entonces, espada y encima Eso es una simple cuestión técnica ¿Ya te puedes ir con tus siete vírgenes al balzales? ¿Eso? Albaljala Moro, ¿no? Esas dos opciones, morir de calor o no haber nada, porque se están tirando para acá. No me hagas esto porque me giran la pescina y entonces me quedo con la pescina en grasa. ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalo! ¡No! ¡Ahí, a ver si salen empate! ¡Ahí hay que seguir! Se abre demasiado, pero no debe de cubrirse. Eloy, espérale un poquillo que va a encontrar. ¡Gracias! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Cuatro! 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 ¡Está allí, el cuatro! ¡Ya está ahí, ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡No, no, no! ¡Esto no ha grabado! ¡Esto no eres tú! ¡Ya! ¡Estoy muerto con la granadura toda la rata! ¡Es que no está bajada, había que alguien no mueve! ¡Tú no tienes! ¡A ver que te entras aquí! ¡A ver que te entras aquí y tú estás movido con la fila! ¡Aquí ya fuera de juego! ¡Te bloquea! ¡Tiraria! ¡Tiraria! ¡Torquía, te queremos una salmaca! ¡Que te queremos una salmaca! ¡Te queremos más! ¡Te queremos más, hombre! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No, tú! ¡Gracias! Seguimos bien... Tengo que sentirlo... Dos... Tres... Tres... Dos... Con la mano... ¡Puntada! ¿Apuntada con el costado? Ha sido el plano eh... No no, pero realmente no ha apuntado porque he costado... Bueno, pues... Gracias. 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 ¡Para! 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 ¡1-1! ¡Alto! ¡1-1! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto aquí! ¡Sí, en la cara! ¡Bien! 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 ¡Con el de esos! ¡Bien relajada! ¡Qué no, ¿qué vamos pasando? ¡No, por qué! 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 ¡Tenemos que nos lo traigo! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Te lo reí yo! ¡Que no, no! ¡Que no, no! ¡Que no, no! ¡Que no! ¡No, no! ¿Para qué has dicho? ¡Ahora está tú! Todo el mundo pensando que voy a perder por culo de la espalda Que me hagan un factor psicológico porque la gente diga ¡Va, lo he perdido por culo de la espalda! ¡Ya! Se dice otras cosas Sí, pero de lejos no se oye punta ¡Ah, eso es un tiro! ¡Aquí hay te! ¡Aquí hay te! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay te! ¡Aquí hay te! ¡Aquí hay te! ¡Aquí hay te! ¡Gracias. ¡Ja, ja! ¡Aquí hay te! Vamos a dar una otra gracias ifiable Adelante Anión De Pilarall Truck 2 3 3 1 1 La potencia es el control. La potencia es el control. La potencia es el control. El otro va a dejar de pegar. Al contrario. Si tu pegas suerte, lo mas probable es que el otro se moj. Y pegué. El otro va a dejar de pegar. 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 ¡Espera, espera, espera! ¡No existía! ¡No existía! ¡No existía! ¡Venga, ya! ¡Carga! ¡Eso lo digo yo!